Música Hola amigos del canal Aprende Cada Día Más Un saludo especial para todos mis suscriptores Hoy les traigo un nuevo videotutorial Que lo usaba cuando Cuando era más niño Y es un truco para hacer Betún con baterías Se preguntarán como no Bueno Para eso estamos Para enseñar Lo usé durante mi infancia Un buen tiempo Porque bueno Siempre estuve con bajo recurso Bueno Y eso me ayudó A que A que hiciéramos No hay más Ahora que crear A buscar a las soluciones A las cosas Que vamos a necesitar Vamos a necesitar Baterías de estas De estas O baterías rebondas Grandes O pequeñitas Así como ustedes ven Con mucho cuidado Son baterías de esas desechables Que ya no se usan No encontré No encontré de las gruesas grandes Pero no importa Con estas vamos a poder hacer Que vamos a hacer Tomamos una batería O tomamos las baterías Y las vamos desarmando Como las desarmamos Con mucho cuidado Vamos a romper Las dos puntitas O esta puntita Vamos a abrir Vamos aquí Y le quitamos esto Siempre le sacaba Estas puntitas Bueno Con las grandes Es más fácil Pero No conseguí las grandes Entonces Vamos a hacer con estas Desacaba Esta punta Así como Se la ven Desacaba Todo esto El taponcito Y bueno Aquí terminamos De quitarle La latica Vamos a sacar Carbón Que tenga Mucho cuidado Porque esto Se pueden cortar Si no No hacen Con un contente Un alicate Esta es de lámina Pero las otras Vienen De cartón Vamos a ver Entonces Le sacamos El carboncito Este que ustedes Ven acá Y Buscamos Una lata Que tuvo Un vez Desocupada Para que Ahí almacenen La que no En esa latita Que van a hacer Sacamos Todo este Este Carbón Que hay ahí Y lo desocupamos Acá Todo Así hagan Con todo El resto De baterías Le cuento Que me sirvió Mucho Por eso Quiero compartir Con ustedes Esta idea Y a todos Los que me siguen En el canal Tengo muchas Otras cosas También Por qué enseñarles Esto es De mi experiencia Y Por qué no Dije Por qué no Enseñárselas Bueno Así Vamos A abrir Bastantes Baterías Encontramos Esto Y Nos tenemos Acabando El carbón Lo que se puede Ver Este Y Acabando Con El carbón El carbón Y Tienen Que abrir La batería Y Tener Cuidado No Se van A cortar Con Esta Lámina En Algunas Baterías Sales Puro Cartón Esta Pues Ha salido Láminas Entonces Un alicate Muy Cuidadosamente Pues Lo terminan De Quitar Ya Vamos A seguir Más Terminamos De Sacar Ahora Vamos A abrir Otra Vamos A ver Cómo Abrimos Esto Busquen En La manera Fácil De Estaparla Este Mable Y Ahí Hay Más Carbón Si Ve Ese Carbón Lo Hemos Acado Mucho Cuidado Quitamos Esta Lámina No Se Van A Cortar Por Favol Si Son Menores De Edad Hacerlo Con Personas Saludas Les Puede Servir Para Para Un Trabajo En El Colegio De Reciclar Baterías Un 10 Me Comentan En En El Video Cómo Les Fue Con Este Proyecto Yo Sé Que Para Muchos Lo Van A Apreciar Bueno Abremos Bien Esto Es Lámina Por Favol Tengan Cuidado Y Sacamos Todo El Carbón Esto Trae Como Partecitas Necesitamos El Carbón Créame Que En Las Redondas Grandes Sale Más Carbón Qué Lástima Que No Pude Conseguir Una Para Hacer La Demostración Pero Con Esta También Sirve Bueno Todo Esto Lo Recopilamos Y Lo Vamos Sacando Aquí Apartecito Así Sucesivamente Lo Voy A Estaparroca Esto No Van A Contar Ningún Otro Lado De La Mica Man Que Comenten Y Participen Que Se Suscriban A Mi Canal Tengo Muchas Otras Cosas Que Les Puedo Enseñar Que Les Puede Servir Gracias A Todos Mis Suscriptores Que Están Ahí Pendientes De Mi Canal Están Mirando Cada Uno De Invento O Tics Como Llaman Que Te Puede Ayudar En La Vida Cotidiana Cada Uno Terminamos Terminamos Sacar Todo Esto Bueno Después De Que Tengamos Lo Suficiente Lo Machacamos Lo Aplastamos Bueno Al Tener Ya Polvorezado El Carbón Agarran Un Poquito De Agua Un Poquito Y Lo Mezclamos Buscan Un Cepillo En Tal Viejo Y Lo Revuelven Hacen Ahí La Mezcla Agua Nomás Con Agua Nomás Y Ya Tenemos El Betún Si Lo Pueden Ver Ahora Tomamos Un Zapato Como Este Que Está Aquí Y Empezamos En Ver Vamos Y Crean Hay Tienen Betún Ustedes Pa A A Mí Me Servio Mucho Mucho Pa Ir Bien Presentado Al Colegio O La Escuela La Escuela Más Que Toma Y Y Nunca Bueno Como Les Dije Mi Madre Debamos Recursos Me Toca A Mí Buscar Un Legacier Aquí Bien Betunadito Pero Bien Bien Hacia Ahí Bien Bien Presentado Como Ustedes Pueden Ver Aquí Les muestro Mi Técnica Yo La Usé Por Mucho Tiempo Y Que Bueno Que Hoy Se La Estoy Enseñando Que Ustedes Yo Sé Que Pronto Ustedes Ya Tienen Para Un Betún O Para Un Grifio Lo Que Sea Pero Les Puede Servir Para Un Proyecto Del Colegio La Universidad Y Bueno Miren Como Queda Bueno Amigos Espero Que Les Guste Suscríbanse Manito Arriba Apóyeme Y Aprende Cada Día Más Con El Betún De Mi Infancia Hasta Pronto P ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!